De tres meses a ocho años de prisión a quien incurra en el delito de graffiti y multas de hasta 300 salarios mínimos, así lo da a conocer el agente especializado en responsabilidad juvenil, Juan Carlos Charleston. A pesar de esto, agrega que se han incrementado estas conductas entre los jóvenes de Coatzacoalco. La sanción que establece el Código Penal en el artículo 228 del Estado de Veracruz es de tres meses a ocho años de prisión y una multa hasta de 300 días de salario mínimo y trabajo en favor de la comunidad y de la víctima u ofendido. Es una conducta que señala el Código como delito, es una conducta que sí se ha estado incrementando. El perfil psicológico de los jóvenes infractores por este delito está relacionado con malas conductas como la drogadicción, alcoholismo y pandillerismo, siendo por las noches cuando llevan a cabo estos hechos en lugares como terrenos baldíos, bardas, camiones, negocios, entre otros. Son jóvenes que vienen de familias disfuncionales, donde no viven con el papá, no viven con la mamá, viven con la abuelita o hasta con una tía. Y aquí lo que se pretende es citar al dueño de la barla, el agraviado, y hacen acuerdos reparatorios que la misma ley señala. Y ellos mismos reparan el daño a través de que ellos mismos vuelven a pintar la barla como estaba antes de que ellos hayan ocasionado el daño. La población reprueba totalmente este tipo de actos porque aseguran que afectan sus negocios y viviendas al destruir la pintura, además de dar mal aspecto en la imagen de la ciudad. Pues en realidad no sabemos qué es lo que en sí dicen sus dibujos, pero sí afecta de que te echan a perder tus paredes. Todo esto se ve mal, las paredes, las encuentras de bardas, casas, ventanas, todo, y es algo que no debe de pasar. Fueran dibujos bonitos, pero son puros rayotijos, mal hechos, y se dicen grafiteros ellos, pero pues aparte de que ese mismo spray lo ocupan ellos para drogarse porque pintan, me ha tocado ver que pintan y hasta se agachan para oler. Para TBS Noticias, tvsureste.com